Hay un Twitter de Hernández, de una conductora, en donde la nota principal era de que una señora estaba vendiendo tlayudas. Entonces, con un desprecio, que poco conocen México, las culturas de nuestro país. Ya quisieran comerse una tlayuda. ¿Qué quieren? Son deliciosas, además. ¿Cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? ¡Hamburguesas! Pero es mucho el racismo, el clasismo y el coraje. A ver si no está Hernández. ¡Producción! Porque, y no es sólo ella, es en general, periódicos, medios y millones de personas que están muy molestas. Porque, como siempre lo he dicho, el conservadurismo en México siempre ha existido. Pero, sí, hay como 25, 30 millones de ciudadanos con pensamiento conservador. Son muchos. ¿No le interesa a ustedes lo mínimo buscar una vía de diálogo, de convencerlos de la bondad, de la cuanta transformación? Es muy difícil. No escuchan. No escuchan. Es muy difícil. Entonces, yo le dedico mucho tiempo, desde luego, a la mayoría del pueblo. Le dedico muchísimo tiempo a la mayoría del pueblo. Una vez me reuní con un grupo de empresarios. ¿Y por qué no nos dejas? ¿Por qué no nos das a nosotros el mismo tiempo? Le digo, sí, sí, le doy el tiempo. Nada más que ustedes tienen más posibilidades de informarse. Ustedes tienen más posibilidades de saber lo que está ocurriendo. Yo tengo que dedicar más tiempo a la gente más olvidada, más marginada. Entonces, dedico mi tiempo a eso. Y también a los jóvenes. Miren eso. Primero el comentario de Hernández, que coincido. Impresionante cómo la inauguración del aeropuerto destapó y exacerbó el clasismo más miserable. Qué horror. Ese aeropuerto naco está lleno de mexicanos. Y viene lo que puso la periodista. Pero es parte del desconocimiento de la grandeza cultural de México y el de sentirnos superiores a los demás. Eso es racismo y clasismo. Entonces, por eso es importante el debate.